Págame lo que me debes Págame lo que me debes Hay más de quinientos amores Más de quinientos amores El amor es una planta El amor es una planta Nacido de voluntades Nacido de voluntades Ahora, Lucía Valverde de Chávez ¡Bármonos a Cori! Mañana cuando me vayan El pasado cuando me ausenten Y tus ojos lloraran por mí Santismo Que tus ojos lloraran por mí Mañana cuando me vaya El pasado cuando me ausente Que tus ojos lloraran por mí Que tus ojos lloraran por mí Así es el chulito, así ha de ser Y con más cariño me ha de querer Así es el negrito, así ha de ser Y con más cariño me ha de amar Así es el negrito, así ha de ser Y con más cariño me ha de querer Así es el chulito, así ha de ser Y con más cariño me ha de amar Producciones FIFA, a pinche corazón ¡Mano de Perú! Esto, 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 goza, goza, goza Baila, 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 baila conmigo Esto, 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 goza, goza, goza Baila, baila, baila con alegría Baila, baila, baila con alegría Gracias por ver el video.